¡Qué obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito informativo en el cual pues bueno vamos a hablar acerca de lo que es el mando, los digamos que los pro y los contras del nuevo mando que me adquirí, bueno más bien que adquirí hace poco, si para ser precisos el fin de semana que si no has ido a ver el videito te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que pues bueno vayas a ver lo que es el unboxing de este mando que la verdad pues bueno tiene pros pero también tiene contras ya que pues bueno de alguna manera no cumple lo que yo necesitaba realmente y es que no me puse a pensar en eso, sinceramente no me puse a pensar en eso señores, pero bueno en fin vamos a platicar acerca de lo que es este mando y de fondo estamos viendo primeramente un gameplay ya sea bien de Raw Company, vale obviamente no va a ser un gameplay completo sino para comentarles que pues bueno de primeras, de primeras el mando a mi no me sirve en lo absoluto chicos así es, la verdad es que a mi el mando siento que fue como que un gasto innecesario porque no me funciona para lo que yo quiero a que me refiero con esto, pues bueno en este juego señores les voy a estar poniendo ya sea bien lo que es una imagen en la cual pues bueno tengo ahí mostrándoles como lo tengo configurado, vale como tengo mapeado precisamente lo que son los botones y porque digo que de alguna manera a mi no me funciona, pero bueno en fin primero vamos a ver, primero vamos con los pros del control primeramente los pros del control es de que pues bueno estéticamente está muy bonito segundo los joysticks están muy muy bien, se sienten demasiado ligeritos de hecho de repente como que me cuesta un poco de trabajo todavía acoplarme porque siento que tiene, ahora resulta que siento que tiene mucha sensibilidad lo que son los joysticks entonces pues bueno creo que tendría que modificar la sensibilidad ya que los joysticks de alguna manera pues no lo sé, como que siento que están demasiado digamos sensibles por así decirlo pues están demasiado sensibles entonces como que de repente me cuesta un poco de trabajo de poder apuntar entonces ahora voy a tener que disminuir un poco lo que es la sensibilidad o por lo menos la sensibilidad de la vista libre, vale por lo menos la sensibilidad de la vista libre entonces pues bueno, que otra cosa señores también el mando digamos que de alguna manera pues bueno lo que son las el mapeado vaya lo que está del mapeado la verdad es de que algo que realmente me gusta es de que tiene un botón para que tú puedas activar o ya sea bien desactivar lo que son los botones mapeados así es, en la parte donde precisamente vienen lo que son digamos los botoncitos o en este caso las palanquitas como le quieras llamar donde tienes que posicionar en qué paleta va a ir cada botón pues bueno, ahí en el centro de todo esto pues precisamente hay un botoncito o hay una palanquita que pues bueno, sirve para poder ya sea bien activar o desactivar lo que es en cuestión de lo que es el mapeado de los botones ok, eso en ese aspecto está súper chido y también en la parte de atrás pues bueno viene precisamente viene lo que es una palanquita donde pues tienes que especificar si el control lo vas a usar en la PC o lo vas a usar ya sea bien para lo que es Android otra de las cuestiones que me gustaron es de que pues bueno, el control funciona tanto si lo quieres conectar ya sea bien para PC o si lo prefieres digamos conectar mediante Bluetooth también está súper bien eso también me encantó muchísimo lo cual está súper chidísimo que tengas dos alternativas que de alguna manera pues bueno si no tienes para comprar pilas que por lo menos te sirva para de alguna forma este, ¿cómo se llama? pues bueno, conectarlo directamente a lo que es el PC y de esa manera lo puedas ocupar muy bien, en dado caso de que lo quieras activar ya sea bien en Android pues eso sí es forzosamente que lo tengas ya sea bien con pilas ¿ok? pero bueno, como yo lo ocupo para lo que es el PC o bueno, en este caso lo que es el ordenador pues bueno, entonces en ese sentido a mí me encanta bastante en cuestión de los gatillos la verdad es de que los gatillos se sienten súper bien chicos me siento súper guau con los gatillos me encantaron, me fascinaron entonces bueno, por ese lado chicos en cuestión de los gatillos y todo este rollo pues bueno, la verdad es de que a mí me encanta muchísimo se los recomiendo en ese aspecto ahora, vamos con los pros que diga, perdón, vamos con los contra y pues bueno, resulta chicos que pues bueno, obviamente una de las contras que a mí en lo personal no me funcionan es que no puedo programar ya sea bien, no puedo programar lo que es el control digamos, los botones o en este caso las paletas vaya, ¿no? como les comentaba obviamente estamos viendo un gameplay aquí de fondo de Raw Company ¿vale? estamos viendo un gameplay de fondo de Raw Company en el cual pues bueno, obviamente como pueden ver pues bueno, de repente se me complica porque digamos que no las paletas están demasiado abajo ¿vale? las paletas están demasiado abajo donde está precisamente el soporte para poder agarrar lo que es el mando y por ese lado pues no tienes ese soporte para poder maniobrar con lo que son los joysticks entonces pues cuesta un poco de trabajo el evitar presionar precisamente lo que son las paletas y de esa manera pues bueno hacer una acción que no quieres hacer en ese momento ¿no? entonces pues bueno la verdad es de que las paletas están demasiado abajo no me gusta que estén tan abajo hubieran puesto botones un poco más pequeños para poder precisamente tener ese soporte ¿vale? y de poder agarrar bien el mando y poder presionar lo que son los botones sin necesidad de que te estén estorbando el agarre del mando vaya, ¿no? por otro lado algo que ya les estaba comentando es de que pues bueno cuestión de del mapeado del juego de aquí de Raw Company obviamente tuve que cambiar unos botones para poder ocupar lo que son las paletas traseras para poder ocupar las paletas traseras para poder de alguna manera ocupar lo que es el botón para soltar golpes puño a puño entonces pues bueno la verdad es de que en ese aspecto no me gusta el control porque pues bueno no puedo mapear lo que es la cruceta no la puedo mapear y eso era lo que yo quería mapear lo que era la cruceta ahora en este caso les voy a cambiar el juego y vamos a ver un juego en este caso de Apex Legends vale estamos viendo un videito de Apex Legends ya sea bien en lo que es de fondo estamos en el campo de tiro en el cual pues bueno precisamente también por eso yo quería mapear lo que era la cruceta realmente a mi no me interesa mapear muchísimo lo que son los botones porque estoy súper acostumbradísimo a cambiar demasiado rápido lo que son los digamos cambiar el dedo despegar el dedo y el joystick y presionar para recargar saltar agacharte o lo que tú quieras de esa manera como que ya estoy súper acostumbradísimo y lo hago demasiado rápido de hecho ni si hay veces que lo hago ya sea bien de forma inconsciente vaya no o sea hay veces que lo hago de manera inconsciente entonces pues bueno la verdad es de que no se me complica en ese aspecto entonces aquí el problema uno de los pros del control es de que no puedes mapear la cruceta y tampoco puedes mapear lo que son los gatillos estoy hablando tanto lo que son los gatillos de arriba digamos con los que lanzas granada y todo ese rollo ni tampoco con el que apuntas y disparas tampoco puedes de alguna forma tampoco puedes mapear esos botones entonces básicamente el control nada más puedes mapear tanto son los joystick como los que son los botones en este caso pues bueno los botones de acción para brincar recargar saltar cambiar de arma agacharte o lo que sea que hagas con los botones esos son los únicos que puedes mapear y pues bueno la verdad es de que a mí en lo personal no me gusta no funciona a mi necesidad y la verdad es de que no le echo la culpa al control si no es mi culpa porque no me fijé vale no me fijé que precisamente no podía mapear lo que era la cruceta en cambio lo que es el otro control que yo tenía del xbox obviamente ese tenía un botón en el cual tú lo dejabas presionado y al momento de dejarlo presionado tenías que apretar una de los botones que querías mapear no importa vale sin importar si era un joystick sin importar si era un botón sin importar si era ya sea bien lo que era la cruceta o incluso me atrevo a decir me atrevo a decir que incluso podrías digamos mapear lo que eran los gatillos vale entonces la verdad es de que no lo sé sinceramente no lo probé porque realmente yo creo que los gatillos o en este caso quien mapea los gatillos para ponerlos en las paletas entonces en ese aspecto la verdad es de que a mí no me funcionó es mi culpa por no haberme fijado antes de comprar el control la verdad chicos es mi culpa y pues bueno ahí están las consecuencias realmente es un control que gasté pues alrededor de mil pesos mexicanos estamos hablando de 60 dólares más o menos 50 dólares vale gasté ese ese gasto hice ese gasto innecesario porque realmente el control pues no no realiza las funciones que yo necesitaba vaya en este caso pues digamos mapear la cruceta por otro lado chicos también pues bueno en este momento les voy a poner lo que es un gameplay también de rainbow six que es de los juegos que normalmente me gusta jugar también bastante a lo mejor no lo hago directo vale no lo hago en directo pero de vez en cuando me gusta ponerme a jugar rainbow six vale y pues bueno obviamente el rainbow six normalmente también yo lo solía jugar con el mando vale también solía jugar lo que era el rainbow six con el mando porque estoy súper acostumbrado y además de eso vuelvo a lo mismo yo en la cuestión de lo que es el mando de xbox el que yo tenía anteriormente pues bueno la verdad es de que ahí también podía mapear la cruceta y pues los botones que yo tenía en la parte trasera digamos yo los ocupaba para poder lanzar el dron o a lo mejor para poder agacharme etcétera etcétera vaya no o sea digamos normalmente lo que yo quería en un control en un mando scuff era poder de alguna manera mapear la cruceta vale porque la cruceta ya hay que recordar que la cruceta pues bueno obviamente son botones que tenemos que despegar y dejar de movernos para poder despegar el dedo despegar el dedo gordo vale y quedarnos inmóvil vale quedarnos digamos entre comillas quedarnos un tiempo inmóvil para poder apresionar precisamente lo que es la cruceta porque hay que recordar que la cruceta está del lado del joystick donde movemos la mira entonces en ese aspecto pues bueno no me gusta porque yo digamos al momento de mapear lo que eran las crucetas por ejemplo en el juego tanto de Apex Legends pues bueno yo con ese mapeado pues obviamente podía agarrar y estarme curando o lanzar lo que eran las granadas sin necesidad de dejar de correr sin necesidad de dejar de mover la mira etcétera etcétera vaya no o sea como si yo estuviera jugando en el PC incluso aquí en Rainbow Six también es básicamente lo mismo por ejemplo yo tenía los mapeados en la parte de atrás en el control del Xbox anterior y pues bueno obviamente yo con ese mapeo de las crucetas yo arrojaba lo que era el dron y aparte también este me agachaba vaya no o sea no había al momento de que yo disparaba pues me podía pues agachar vaya no de alguna manera incluso si le dejaba presionado podría hacer lo que era el drop shot o el famosísimo drop shot ok entonces pues bueno la verdad chicos digamos ya en un resumen sus pro es de que está muy bueno el control todos los gatillos están súper geniales los joysticks están súper buenísimos porque están demasiado ligeritos no se sienten pesados y este y pues bueno estéticamente la verdad está muy muy padre los botones los botones que trae para poderlo ocupar ya sea bien de en android o en pc lo puedes conectar a la pc puedes conectarle pilas y ponerlo mediante bluetooth y pues bueno obviamente lo que es este los botoncitos del mapeado para activar y desactivar el mapeado también está súper genial está muy muy chido los pros los contras perdón es de que pues no puedes mapear la cruceta las paletas están demasiado grandes y están muy abajo el cual no te permite un buen agarre en el mando vale no te permite un buen agarre en el mando obviamente ya sé que todo eso se trata nada más de acostumbrarse vale es poderte acostumbrar a lo que es un nuevo agarre vaya no porque tampoco no es como que no lo puedas agarrar de plano o sea si se puede agarrar pero de acuerdo a como estamos acostumbrados la gente que jugamos en mando pues en cualquier momento lo hacemos por inercia y apretamos un botón que no queremos y hacemos una acción que no queremos y en ese momento pueden suceder muchas tragedias en una de esas cosas puedes morir entonces pues bueno la verdad confis es de que sinceramente a mí en lo personal no me gustó el control porque no me gustó por mi culpa porque no me puse a investigar si podía mapear las crucetas nada más lo pedí porque se me hizo que tenía cuatro paletas dije perfecto esos son perfectas para mí pero nunca me imaginé que no podía mapear la cruceta fue error mío por no revisarlo por no verificar bien que era lo que se podía mapear y que no pero pues bueno de ahí en fuera pues bueno creo que cumple con su función es lo que puedo decir cumple con su función como tal el mando obviamente no cubre mis necesidades pero cumple con su función que es el mapeo de los botones y los joysticks ok entonces pues bueno chicos además de eso la verdad es de que es un mando que tiene las 3B que es bueno bonito y barato la verdad es de que es un mando que es muy bueno cumple con funciones que normalmente otros quisieran vale es muy bonito estéticamente y la verdad es de que está muy barato entonces a comparación de otros como los Razer como los mandos estos que van saliendo este creo que si todos son de Razer los Razer Wolverine y los Razer V2 y V2 2.0 y no se que tanto que están arriba de 2000 y hasta 3000 pesos mexicanos o sea estoy hablando que son arriba de 200 dólares ya casi 300 dólares entonces pues bueno bueno no creo que me estoy yendo muy exagerado arriba de no se de 150 dólares por así decirlo entonces pues bueno chicos esta es mi última este es mi última comentario mi última opinión vale lo que es el último review vale espero que te haya servido así es de que para que a la próxima que quieras comprar lo que es un mando ten mucho cuidado primero investiga bien 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 que es lo que quieres en el mando y ver si ese mando cumple esas funciones antes de que hagas una compra muy bien así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que les haya gustado que les haya servido y bueno pues bueno espero que les haya funcionado más que nada la opinión y mi experiencia cuídense mucho chicos hasta aquí vamos a dejar el videito pasenla chido ya saben besito en su nalguita derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo ya sea bien hasta la próxima espero me puedas apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo así es de que pues bueno chicos nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y o le confía y ole con fin muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta de Chavis, así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima Let's go team